Hola Perrunis, bienvenidos una vez más a mi canal, en este caso les vengo a traer un video sobre OBS. He estado viendo que mucha gente hace stream con OBS Studio y tiene problemas, fallos, crasheos y demás. También he visto streamers en Twitch que tienen pequeños problemas con el OBS y los juegos pesados. Especialmente estamos hablando de Warzone 2.0. Así que me tomé la libertad de hacer una mini guía con diferentes puntos a tener en cuenta a la hora de streamer con OBS Studio Warzone 2.0. Así que vamos con el video, lo primero obviamente es descargar desde su página oficial OBS Studio, actualizarlo a la última versión. Ese link lo voy a estar dejando en la descripción para que no busques nada. Una vez que instalemos el programa en nuestra computadora, vamos a reiniciar la misma y nos vamos a encontrar con este icono de OBS. Como pueden ver tiene el icono de administrador, que hago yo para que aparezca este icono y no tener ningún problema con el OBS, ni crasheos ni demás. Es ir a propiedades, clic derecho sobre el icono, propiedades, compatibilidad y marcar con una balomita ejecutar este programa como administrador. ¿Para qué hacemos esto? Para nunca olvidarnos que el OBS se abre como administrador. ¿Y qué hace esto? Hace que el OBS funcione perfectamente con la computadora y no se crashe, no tenga ningún inconveniente ni nada. Entonces, doble clic izquierdo, abrimos el OBS Studio y comenzamos con esta mini guía. Punto número 1, vamos a ir a ajustes, vamos a ir a la parte general y acá van a ver que no toqué absolutamente nada. Lo único que está marcado es comprobar actualizaciones automáticas al inicio. El resto, todo por defecto. Acá les dejo un pequeño paneo, si ustedes tienen algo diferente. Lo siguiente es ir a emisión. En mi caso, hago directos en Twitch, por eso me conecto directamente con Twitch. Pone conectar cuenta y también me va a habilitar los paneles de chat, de información y demás que puedo configurar directamente desde el OBS. Una vez que tengamos conectado nuestra cuenta de Twitch, en este caso, vamos a poner el complemento de chat, BetterTube y FrankerBase. Le damos a aplicar y automáticamente nos abre los paneles de chat y de información que podemos acoplar al OBS sin ningún problema. Vamos a acoplarlo del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Como pueden ver, acá podemos ver el chat y acá podemos modificar, por ejemplo, el título, notificaciones, la categoría y demás. Le das hecho y se cambia. Muy bien, volvemos a ajustes. Vamos a intentar que este video se haga lo más rápido posible porque son pequeños tips y trucos que tenés que tener en cuenta para que vos puedas transmitir, por ejemplo, Warzone 2.0, que en este caso usamos como ejemplo. Y no tengas ningún inconveniente a la hora ni de jugar en que el stream se vea mal. Continuamos. Emisión. Dijimos que estamos conectados con el servicio de Twitch. Vamos a salida. En sencillo vas a cambiarlo y vas a poner el modo de salida avanzado. Emisión. Vas a poner pista de audio número 1, que sea solamente una pista. Y el bot, en este caso, que es lo que se guarda cuando se guarda tu stream, eso se llama bot. Cuando vos streameas, haces, streameas el stream, lo que hace Twitch es guardar ese video en su plataforma. Eso sería un bot. Le activás la balomita y pones la número 6, en este caso como ejemplo, y después te muestro por qué hacemos eso. Lo que vas a hacer en tu OBS, vas a ir a los tres puntitos de cualquier pista de audio. Vas a colocar propiedades de audio avanzadas. Y en cualquier lugar donde vos emitas la música de tu directo, tenés que desmarcar la casilla número 6. Esto va a aparecer marcado, la vamos a desmarcar. Como pueden ver, yo tengo identificado donde dice música, que es donde yo transmito la música mientras estoy en directo. En tu caso, revisa por donde vos emitís la música y vas a tener que desmarcar esa casilla. ¿Para qué? Para que luego en el bot, cuando quede guardado tu stream, no aparezca esa música y no salte el copyright en tu stream. Continuemos. Codificador. Codificador NVIDIA X2C4, que sería tu procesador. Tengo una tarjeta NVIDIA, una tarjeta aparte, que es la que voy a utilizar para codificar la imagen en OBS Studio. Si tenés AMD, elegís AMD. Luego, acá en cambiar salida, no pongas cambiar, dejarlo así sin tildar. En ajuste de codificación, pones CBR. Para saber qué tasa de bit debes poner, lo más fácil es ir a tu navegador de confianza, ir a Speedtest y hacer la prueba. Haces la prueba de tu internet, tanto de descarga como de subida. Lo que nos importa saber es cuánto tenemos de subida. Esperamos que termine. Ambas dos son muy importantes. Pero en este caso, para configurar el OBS, nos importa la de subida. Acá justamente la medición es en MBBS. Y en OBS sería bits, tasa de bits. Vamos a esperar a que termine. Más o menos unos 31, sí, 31.60. Vamos a redondear en Rain. Sería en bits, sería 30.000. Entonces, no vamos a utilizar todo el internet para OBS. Vamos a utilizar la mitad. Entonces, 15, 15.000 es lo que podríamos poner en OBS. Pero no lo vamos a hacer porque es múltiplo. Y además, Twitch tiene un límite justamente de tasa de bit. Tanto para un streamer pequeño, un streamer, mejor dicho, que recién inicia. Para un streamer que tiene afiliado. Y para un partner, todo cambia en la tasa de bit. Permitida, ¿no? El mínimo es 6.000. Así que eso es lo que vamos a utilizar en este momento. Como pueden ver, yo uso 6.000 tranquilamente. Y tengo 15.000, 30.000. O sea, no hay ningún problema. Me voy sobradísimo. Luego, intervalo de fotogramas. Ponemos 2. Preajuste. Acá hay preajuste. Tengan en cuenta que si su PC es gama media-baja, medio-lenta, el hardware. Apenas se corre Warzone. Intentar poner, por ejemplo, lento o medio. P4 o P5. En este caso vamos a poner lento. El ajuste. Vamos a poner alta calidad. Si tu PC anda bien, si tu gráfica es buena, pone alta calidad. El modo multipasado. Acá este modo es fundamental ir probando. En mi caso me ha funcionado con dos pasadas. Esto sería para que tenga una muy buena calidad. Después, en perfil, vamos a poner high. En mi caso pongo high. Después pongo marco la garcilla de look y de psycho. Acá en GPU, 0. Y en el máximo de phrase, 2. Acá aplicas para que no se pierda lo que ya configuramos. Y continuamos con las pestañas de grabación. Si no grabas, si no vas a hacer ni una grabación, esto, déjalo así como está por defecto. Si no, vamos a configurarlo por las dudas. La ruta de grabación va a ser donde van a guardarse los videos. Pones examinar y elegís la carpeta donde vos quieras. Después, el formato te va a venir por defecto en MKB. Te recomiendo que pongas MP4. La pista de audio va a ser solamente una. El codificador, vamos a poner justamente la tarjeta gráfica nuevamente. Y acá sí hay que cambiar la resolución de escala de salida. Vamos a poner 1920x1080, que es los estándar que se utilizan en YouTube y en diferentes plataformas. Luego, vamos a ir a la parte de abajo en ajustes de codificación. Acá hay una gran diferencia con el tema de emisión. Acá vamos a utilizar justamente la tasa de bit que tengamos. Por ejemplo, yo tenía 30, 30 mil. Podemos poner 15 mil, la mitad. ¿Por qué? Esto es siempre y cuando no estés transmitiendo. Esto es solamente para grabar fuera off stream. De esta manera, vamos a utilizar la tasa de bit más alta y vamos a obtener una calidad de video muy buena. ¿Sí? Muy, muy buena. Después, vamos a tener intervalos de fotogramas clave. Vamos a poner 2. Preajuste, vamos a poner el más lento, el de la máxima calidad. Ajuste calidad alta. Multipasada. Solo una pasada porque tenemos todo en alto. Profil high. Y el resto, todo como está. Recordá, esta sección, si vos vas a transmitir y grabar a la vez, tenés que bajar esto. ¿Sí? Porque vas a estar sumando los 6 mil más lo que pongas acá. Si yo tengo 30 mil, ¿sí? Y tengo que usar la mitad, puedo poner acá 7500 y en el otro 6000 y no me paso. Utilizo la mitad de mi internet. ¿Entiendes? Si solo voy a grabar, puedo poner todo la mitad de internet. Siempre recuerden poner la mitad. Aplicamos y tenemos ya también configurado lo que es en la parte de grabación. Aplicamos y tenemos configurado la parte de grabación. Si ustedes ven que no les funciona o que se traba, van bajando la tasa de bit. El resto lo dejan como está. Audio. La pista 1 es la única que vamos a modificar. En vez de 160 la vamos a dejar en 128. Esto no cambia en nada, solamente nos ahorra unos pequeños frames. Aplicando. El buffer. Si no sabes lo que es el buffer, te dejo una etiqueta acá arriba. Para que vayas a saber qué es el buffer y cómo configurar. Vamos a la sección de audio. Frecuencia de mostreo. Dejémoslo en 48. Estéreo. Vamos a los dispositivos y configuramos. El escritorio significa lo que vas a poner donde sale todo el audio de la PC. En mi caso tengo instalado VoiceMeeterBanana. También te dejo una etiqueta para que veas cómo se configura VoiceMeeterBanana. El input. Tengo un cable virtual que es el cable justamente input. Y acá tengo mi micrófono justamente acá abajo. No hay que tocar nada, 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 nada. Solamente aplicamos y listo. Acá viene la parte más, más importante a la hora de hacer stream de Warzone 2.0. La resolución del lienzo y la cara de salida. Vamos a poner 1.664 por 9.36. Esto es una variación del 1.920 por 1.080. Y lo que hace es reducir muchísimo la demanda de nuestro OBS. Básicamente vamos a estar andando full 1.080 sin que sea 1.080. Acá abajo vamos a poner en PAL 50. Aplicamos y transmitimos automáticamente sin ningún problema. En este caso luego de esto prueba a hacer stream. Haceme caso que te va a ir perfecto. No vas a perder frame. Vas a poder jugar tranquilamente. Y el stream se va a ver bar. Ahora por último vamos a avanzado. Ponemos prioridad alto. Esto significa que nuestra PC va a darle mucha prioridad al OBS. Luego el resto aquí vamos a cambiar. Gama de colores a completo. Espacio de color 709 que es el estándar. Y el resto todo como tengo aquí. Quieren copiarlo. Pausen el video y lo copian. Que la verdad que no hay mucho acá que haya cambiado. Si no me acuerdo. No hay mucho. Le damos a aplicar. Y tenemos configurado nuestro OBS. Un tip último que te recomiendo es. Si vas a jugar Warzone o cualquier juego. Es primero abrir el juego. Y segundo OBS. Muchas veces pasa que se abre primero OBS. Y después el juego. Sobre todo Warzone. Se graya el OBS. Después de esta configuración. No me pasó nunca más que OBS se graya. Pero es una recomendación que te la doy. Por si tenés algún inconveniente. Voy a cerrar esto. Todo esto. Para que ustedes vean justamente lo que les indica. En mi caso tengo en Steam instalado justamente el Warzone. Le doy jugar. Nunca pongan Steam en modo administrador. Porque no va a funcionar. Ni tampoco Warzone. Si ustedes pueden ver. Pongo propiedades. Y en justamente compatibilidad. Y justamente lo que es Steam. Nunca pongan en modo administrador. Porque da error. El único que va como modo administrador. Es el OBS. Esperamos que abra. Esperamos que carguen los shaders. Importante. Recuerden que los shaders siempre tienen que terminar aquí arriba. De cargarse antes de jugar. Si no va a dar problema. Por eso mismo no se abre OBS primero. Una vez que terminemos de cargar todo. El perfil. Los shaders y demás. Recién ahí podemos altaviar. Y abrir el OBS como administrador. Vamos aquí. Y abrimos el OBS. De esta manera no van a tener ningún error. Ningún problema. Acá vamos a tener la primera escena. La de inicio. Ponemos signo más. Captura de juego. Ponemos Warzone. Simplemente a modo para demostrarles. Como es el tema de configurar esto. Capturar ventana específica. Buscamos la ventana del Call of Duty. Y aceptamos. Acá vamos a ver que aparece. Simplemente hay que adaptar la pantalla. Vamos a poner sobre la fuente. Clic derecho. Transformar. Ajustar a pantalla. A la pantalla. Cerramos candado. Y dejamos ahí. Recuerden que cuanto más fuentes y más cosas tengan en esta escena. Más cargado va a estar el OBS. Si podemos ver. Tenemos un uso de CPU. Aquí abajo a la derecha. Que no llega ni siquiera a un por ciento. Es 0,1. Esto sucede porque en esta escena no hay prácticamente nada. Lo que hago yo es. Signo más. Navegador. Y pongo las alertas. Por ejemplo yo utilizo justamente stream element. Pego acá la url. Si no saben cómo hacerlo se los muestro. Es muy recomendable. Muy recomendable. Que en la escena de Warzone. Solamente esté Warzone y alertas. Nada más. De esta manera el OBS. No va a estar sobresaturado. Sobrecargado. Stream elements. Vamos a stream element. Y vamos a copiar las alertas. Y nada más. Después pueden hacer otras escenas. Con otras cosas. Y no hay ningún problema. Vamos a entrar a mi dashboard. Yo justamente tengo ya armados aquí mis overlays de escenas. Entonces no tengo ningún problema. Si por más que me cambie de PC. Por más que esté en otro lado. Siempre voy a tener mis escenas acá. Mis overlays por así decirlo. Entro a mi overlay. Como pueden ver tengo todo. Solamente copio la url. Vuelvo al OBS. Si. Aquí en donde dice url. Pego. Control V. Le pongo justamente el tamaño. 1664. Que es lo que estamos trabajando ahora. Y acá tengan en vuelta una cosa. En la parte de controlar audio. Póngalo. Tildenlo. Así aparece para poder controlar. Acá abajo. El audio de la alerta. Y individualmente. Luego. Marquen. Apagar fuente. Cuando no sea visible. Y actualizar navegador. Cuando la escena seca. De esta manera. Le damos ok. De esta manera. Y ustedes. Están en otra escena. No va a quedar trabajándose. Esta fuente. En segundo plano. Y no va a consumir nada. Entonces se va a apagar. Pero cuando regresen a esta escena. Se va a volver a encender. ¿Me explico? Esto es la idea. Es optimizar el OBS. Y las cosas que no sean necesarias. No trabajen en segundo plano. Y nos molesten a la hora de jugar. Perfecto. Ahí tenemos justamente. Nuestro overlay. Como pueden ver. Está acá. El overlay yo tengo justamente. Por ejemplo. Tengo el chat. A ver. A ver. Voy a hacer una prueba. Ponemos settings. Y testeamos. Por ejemplo. Acá abajo. Va a aparecer el chat. Si alguien escribe en el chat. Aparece acá abajo. Si no sabes cómo hacer. Este overlay. Tengo un video también. Que te dejo una etiqueta ahí arriba. Para que lo puedas copiar. Que está muy bueno. La verdad. Ah. Ya sé. Este tiene. Hay que poner. Si o si. 1920x1080. En este caso. Hay que poner siempre. 1920x1080. Para que funcione correctamente. Como puedes ver. Acá abajo. Aparece. El chat. Justamente. Que estaba probando. Yo. Estaba testeando. Que si alguien escribe. En mi chat. Cuando estoy en stream. Aparece acá abajo. Y queda muy bonito. Como les decía. De esta manera. Van a tener optimizado. Lo que es. El OBS. Para poder jugar Warzone. Que no pierdan FPS. Que el stream se vea perfecto. Sin ningún problema. Así que. Es simplemente. Unos pequeños pasos. A tener en cuenta. Si te sirvió. No te olvides de dejar un like. Compartir el video. Y déjame en los comentarios. ¿Qué tal te fue? Si querés. También te dejo un enlace. A mi canal de Twitter. Donde estoy en vivo. Todos los días. 18 horas de argentina. Nos vemos en la próxima.